¡Adiós, familia! Estamos de regreso y es momento de la diversión. Vamos a jugar Jenga para que ustedes también lo vean junto con nosotros y nos diga quién cree que va a perder este juego. No va a haber ninguna represalia contra aquel pierda, pero ya veremos cómo nos va en el juego del Jenga. Y vamos a jugar solamente con una mano, no tienen que meter la otra. Si ya metieron la derecha, ya la izquierda ya no. Si es la izquierda... No, vamos a hacerlo con la izquierda, ¿no? Vamos a hacer como... Con la pura izquierda. Con la mano izquierda. Con la izquierda para que sea más difícil. Para meterle una dificultad con la pura izquierda. Ah, no. ¿Entonces tú debes ir a la derecha? Pero yo a la derecha, yo a la derecha, pues. ¿Ah, tú eres zurdo? Sí. Con la derecha, entonces. Bueno, cambiado. Con la derecha. ¿No te dirás por acá? No, con la derecha. Con la derecha. No manejes tú, ¿cuál es? Con la izquierda. Ok, vamos a ver. ¿Pero manejamos zurdo? Ajá. ¿Soy zurdo? Ok. Ahora que no me cree, ahora. Vamos. Es más, mira, con el pie. Con la misma, con la misma. Así debería ser para leer. Vamos, ahí está Juan Carlos. Vamos con mis chiquis. Vamos, chiquis, va. Ande. Yo. Vas, chiquis, vas. Vistas desde el helicóptero. Yo voy a quitar uno bien difícil, bien difícil. Desde el dron. Desde el dron. Tenemos vistas del dron. Ándale. Allá, ahí. Excelente, excelente. ¿Dónde está el dron? Sí, sí, tú buscándola así. ¿Dónde está? ¿Va a pasar? Sí, sí, como tú, tú, como tú veas. Dale, chiquis. El chiste es que igual, ahí está, ahí está. ¿Tienes tiempo? Y chiquis. ¡Uh! ¡Eso! ¡Mero! Vamos, Marisol. Vamos. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Derecha, va con la izquierda. No, es que la Marisol es bien buena para el Jenga. Rápido. Vas, Vanelli. Vas, Vanelli. ¿Qué eres, derecha o izquierda? No, soy derecha. Sí, tú es con la izquierda. Todos somos derecha, no sabes. Aquí, el Ray es... Ray Humberto. Ray Humberto. Ok, vamos a ponerlo, Vanelli. Ray Humberto como el terapeuta. No, le digo Humberto, no. Yo digo que... Ah, Humberto. Perdón. Míralo. Ay, ay, sí eres zurdo, mentiroso. Sí, pues ya agarré con esta. Ahorita me vas a escribir una hoja. Ahorita me vas a escribir. 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 A ver, va, pues. En vivo y en directo. Vamos a ponerle... Ya, esta la tenía bien facilita. Ya te la había dejado ahí. Oye, está padre aquí, ¿eh? Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chiquis? Está peligroso. ¿Sigo yo, va? A ver, va. Dale, dale, dale. ¿Está peligroso? No, no. Muy peligroso. ¿Lo moviste? La que es... Una de la orilla, chiquis, para meterlo igual más dificultad. ¿Sigo yo? ¿Vas uno? No, no, no. ¿Ahorilla? Sí. Va, bien, chiquis. Dale, chiquis. Ya. ¿Vamos? ¿No? Aquí. ¿Ya? Ahí está. Súper bien. Es sencillito, está fácil. ¿Y tenemos que pegarla con la izquierda? Sí, claro. ¿Y a tiempo? Mira, está temblando, chiquis. Tranquilo, no te... El Parkinson, el Parkinson. No sé, el Parkinson en la palabra. Va, el Parkinson. Hijo de su. Hijo de su. Así está, va a correr, pisar, porque andamos allá. Hijo de su. Vamos a inclinadita. Bien difícil. Ya se está poniendo difícil esto, ¿eh? ¿Tú y yo? Sí, sí, sí. ¿Vas, vale? Sí. Está poniendo bien complicado. Vamos, vamos. Tú puedes. No, eso está bien difícil. ¡No! ¡No! Se va a caer. ¡Van a! Sácala, sácala, sácala. ¡No! Hijo, ya se va. Regresala, a ver si la regresas para que hagas la de esta para acá. ¡Ay, ay! ¡Ay! Trae su unión. Ya está guango todo, ¿no? No. Es que esta partida está muy tranquila. Ahí está. Le dejó una bien facilota a alguien. A la izquierda también. ¿Una bien facilota? A ver. Barra ahí. ¿Sigue Juanca, no? No, barra ahí. No. Pues sí, sí. Sí, sí. Y ahí ya le metió más dificultad, ¿eh? Y ya valió. Ahí es. ¡Ah, no es cierto! No, ya está volviendo. Y ya tembló, ya está temblando. Vas, vas, Juanca. El que está temblando soy yo. ¿Qué, Juanca? Vamos a ver, sí. ¡Uh! ¡Se puso bueno! ¡Qué emblema! ¡Ándale! ¡Uh! ¡Vamos, chiqui! Bueno, pues ya lo difícil. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿De abajo? No, no, no. Gracias. Dale, dale, dale. ¡Ey! ¡Soplar, sí soplar! No le hagas caso. Eso sí, no, no, no. Soplen porque nosotros no nos están diciendo nada. El que te guste. No creo que dure ya mucho, chavos. ¡Mira! ¡Eso, mi amigo! ¿Qué tal? Bien valiente el chiquis. Soy chiquis. Temblando y todo, pero... Pero no. Se va a caer. Se va a caer, se va a caer. Ya no salgas tanto. No, ese no va a salir. Ahí está. Este sale. ¡Ahorita música nos sale! Música de tensión. Música de tensión. No, ponga el regga. Ay, no sé por qué siento que yo la puedo tirar. Terremoto, terremoto. ¿Vas, Vanely? ¿El segundo bajó? No me estés diciendo mentiras, ¿eh? Este es la idea de la física. Cuidado, Vanely, cuidado. Así es. Tengo miedo. Yo más. No pasa nada. Dios, sé bueno conmigo. Tú sabes que he sido una chica buena. Dios, sé que he sido mala, pero... Ahí está. ¡Eso! ¡Gracias, Dios! ¡Esole! ¡No, madre de Dios! ¡No! ¡Ya! Ay, mira. Arriba, arriba. Porpo. Es que... No, no. Es que ¿por qué lo quieres? ¿Sabes qué es porpo? Por poquito. Por poquito, claro. Por poquito. Por poquito. No, yo creo que yo ya lo tiré. La verdad, ya se nos vayan. Hombre, época fe. Hombre, época fe porque Dios me ayudó a mí. No, pues es que mira cómo lo... Sí, exacto. Venga, también. Es de como ya... Vanely ya se llevó la ayuda por eso. Híjole, va a estar bien complicado esto. ¿Cuál, cuál, cuál? No, no, soplenme. No, soplenme. Soplenme, no sean gachos. Ahí está. ¿Quién te ve? Ah, es con esta foto. Para que fueran para ver. Ah, oye, yo salgo. ¿Qué? ¿Eres ambidiestro, canijo? ¿Qué? No, no, no. Hazlo con el pie. Ahí va, pues. Va, sigues, Juanca. Va. Vamos a ver. Dale, dale, dale. Sacar. No, 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 no. No, 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 no te ocurran. De abajo, Juanjo. Porque ya se fue, Juanjo. Dale, concho. Hijo, no, no, ya. Eso, eso. Se nos va, se nos va, se nos va. Se va a caer, se va a caer. Se va a caer. Puedes, consulta. Vete a este lado, Juanca. Dios, ayúdale poquito. Dios, escúchalo también. Sí, porque Vani ya se botó a la ayuda, pero un poquitito para Juan Carlos Borges. A ver. Él también ha sido un hijo bueno. Sí. Viene vacaciones. Vamos, que es mal, Juanca. No, por favor, despacito, despacito. Vente más para acá, para que lo saques así. Vienes hasta las 12, no hay tiempo. Vienes hasta las 12, el otro. ¿Y esto? Sole. ¿Quién va? Mi hijo, no. Chiqui, chiqui. Aquí se define. Aquí se define. No, ¿cómo que no? Este, este. Vá, chiquis, vas. Oye, y luego se afuera, fue un no bien difícil. Mira. ¿Verdad? Dale. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero se atrevió. ¡Woo! El chiqui es el ocho. El chiqui es el ocho. El chiqui es el ocho. ¿Vamos a coger tío tiradero? Ahorita nos vamos a recomendar entre todos. No se preocupe, mi chiqui. Bueno, ahí está el tibito. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Vamos a un...